La empresa Aguas de Barranca Bermeja atendió al llamado de la comunidad por un enorme hueco que se produjo en la calle 51 del barrio Colombia. A Enlace Noticias llegó la denuncia de un ciudadano y fuimos hasta el lugar. Siempre más que todo me tocaba estar pendiente porque me da miedo una tragedia, los muchachos de la moto, los carros no se dan de cuenta. Y sí, un peligro, un peligro, un hueco de esos. Después que habían hecho un trabajo acá, no sé qué fue lo que pasó para haberse habido esa tragedia. Porque para mí es una tragedia, porque es horrible ese hueco, es un túnel de lo profundo. Según manifiesta la comunidad, el hueco llevaba aproximadamente cuatro días y representaba un peligro para los vehículos y transeúntes. Estamos atendiendo a la siguiente solicitud de la comunidad por un asentamiento que se presentó en el terreno debido al colapso de la tubería domiciliaria sanitaria en este sector. La tubería domiciliaria sanitaria colapsó, se fracturó, genera un socavamiento o colapso de la red. La empresa Aguas de Barranca Bermeja realizó los respectivos trabajos para solucionar esta problemática y evitar una tragedia. Gracias.